Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Las tropas de Putin arremetieron la planta de un reactor nuclear experimental en Kharkiv. Los servicios secretos ucranianos indicaron que en lugar hay 37 pilas de combustible nuclear, por lo que se podía provocar una catástrofe ecológica a gran escala. Las autoridades abrieron una investigación por el delito de ecocidio y presentarán una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional. No olviden dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Vamos en viaje con esta noticia. Las autoridades de la provincia ucraniana de Kharkiv denunciaron este domingo el impacto de proyectiles lanzados por las fuerzas rusas sobre el Centro Nacional de Investigación del Instituto de Física y Tecnología de Kharkiv, donde hay un reactor nuclear experimental. El 6 de marzo el ejército ruso ha arremetido con una lanzadera sobre el Instituto de Física y Tecnología de Kharkiv, donde hay una instalación de investigación nuclear, informó la filial de los servicios secretos ucranianos en Kharkiv. En el lugar hay 37 pilas de combustible nuclear, por lo que podría provocar una catástrofe ecológica a gran escala. Las tropas de Putin vuelven a encender tras arremeter otro objetivo nuclear en suelo ucraniano. El viernes pasado el ejército ruso tomó el control de la mayor central nuclear de Europa tras una arremetida en plena noche que la incendió brevemente, suscitando el temor mundial de una catástrofe en el vuelco más escalofriante a la fecha de la invasión de Moscú a Ucrania. Los bomberos apagaron el incendio y no escapó radiación, dijeron funcionarios de Naciones Unidas y de Ucrania. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Mariano Grossi, dijo que un proyectil ruso hizo impacto en un centro de formación de la planta Zaporilla, en la ciudad sur-oriental, sin afectar alguno de sus seis reactores. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, compartir a través de las redes sociales también es muy importante para que llegue esta información a muchas más personas. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Quizás más doméstica, ¿no? Yo estoy acá en el seno de una familia muy modesta ucraniana y hoy cuando llegamos y pudimos comer junto a ellos, la preocupación estaba en una fotografía que causaba consternación y que se ha repartido entre toda la gente acá por Telegram de una familia que murió en Irpin, producto de un estallido de un mortero, una familia con una niña pequeña, una mamá también. Bien, esas cosas que están generando mucha, mucha ira, mucha preocupación también porque hay muchas ciudades más lejos de acá hacia el oriente que están siendo bombardeadas, asediadas, donde no hay agua, donde hay personas atrapadas y donde hay diferentes frentes de lucha, ¿no? Del ejército ucraniano. Pero lo que estaba diciendo Andrea, efectivamente, de esta catástrofe humanitaria con más de un millón y medio de desplazados, muchas de esas personas llegan hasta acá primero, ¿no? Este es como el último bastión en la parte más occidental de Ucrania para que las personas también se hagan una idea de dónde estamos haciendo este despacho, ¿no? Obviamente el toque de queda. En Leópolis es el lugar donde llegan cientos de miles de personas todos los días. Esta ciudad ha aumentado su población varias veces. Y hoy pudimos ver un punto que es quizás el más importante en este momento, en lo que es la resistencia, la distribución y la ayuda. El Palacio de las Artes, el Palacio de la Cultura, de la Cultura, hoy está lleno de punta a cabo de ayuda, de todo tipo de ayuda que se distribuye para la gente que ha sido desplazada, pero también para los frentes de combate, para los soldados. Hablamos con el encargado, el jefe de este centro de distribución, que solía ser un programador de software. Escuchen. Todo acá es entregado por voluntarios. Recibimos donaciones de gente local y de negocios de acá. También tenemos largos camiones y enviamos a ciudades bombardeadas. Kerson, Kharkiv, Donetsk, Odessa, Jitomir, entre otros. Aquí estamos hablando de un lugar que da ayuda también a personas que no se quieren ir, personas que escaparon de sus ciudades, pero que quieren llegar y resistir acá, en Leviv, en Leópolis, que no quieren irse, o porque no tienen los recursos, o porque no quieren dejar su tierra. Y es por eso que incluso muchos desplazados han ocupado también este lugar y se han entregado como voluntarios para poder ayudar a los suyos, que muchas veces siguen atrapados en las ciudades que están siendo atacadas por tierra y también por aire. Lo que más están pidiendo es que se cierre el aire, lo que es lo que le piden a los países de la OTAN. Conversamos, de hecho, con una desplazada de Kiev, que estaba viviendo acá, y que también dijo, yo quiero ayudar, quiero ayudar a los míos. Escuchen. Soy voluntaria aquí en este centro y todos nosotros somos simples personas que quieren entregar ayuda a nuestra gente, nuestros soldados, quienes lo necesiten. Nosotros estamos tristes, furiosos y queremos ayudar. Ayudar a cada uno que lo necesite. Esto ocurre, ¿no?, con los refugiados, con las personas que... Continuamos. Sí, 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 te escucho, Daniel. Sí, te decía, Soledad, que continuamos justamente acá, en este lugar, encerrados, en toque de queda. Tenemos las luces más o menos apagadas de las ventanas para no generar suspicacia, porque ya vimos lo que le pasó a Paulina. Aquí está todo en control de los militares, de la policía civil y también de los terobronas, ¿no?, que son civiles que se han organizado y que también están armados y piden documentación a todo aquel que les parece sospechoso. Bueno, aparte de lo que sucede, la inquietud, ¿no?, frente a un escenario de posibles infiltrados también en diferentes puntos de este país, de Ucrania. Soledad. Vamos a seguir en contacto entonces. Recién son las 9 de la noche con 15 minutos, pero analizando también lo que ocurre con las conversaciones, las negociaciones que no avanzan. Y tú, hace poco, José Antonio Lime, comentabas acerca de la posibilidad de que Israel fuese efectivamente un mediador. Ahora, el primer ministro israelí es uno de los ministros con menos aprobación en su propio país. No es una figura muy destacada tampoco, ¿no?, en el ámbito internacional. Pero tal vez podría escribir un guión distinto si es que logra aunar las posiciones, porque no solo es su conversación o su viaje a Moscú, sino que tiene que ver también con conversaciones, entiendo, con el propio Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Sí, ha habido una articulación importante desde Tel Aviv durante este fin de semana. La conversación que tuvo Vladimir Putin de una hora y media por teléfono o por teleconferencia, entiendo, con el presidente y Vladimir Putin solamente llevó a declaraciones bastante preocupantes cuando el propio presidente Macron dice, mira, lo peor está por venir. Ahora, el punto es qué disposición tiene Rusia a negociar. Porque el presidente Putin ha insistido que está dispuesto a negociar siempre y cuando se acepten todas las condiciones que Moscú pone sobre la mesa. ¿Qué negociación es esa? Cuando uno se va a sentar a negociar sabe que hay una cuota de exigencias que van a tener que ser, digamos, dejadas de lado, que uno va a tener que ceder, va a tener que tener un margen de flexibilidad. El presidente Putin parece no tenerlo y él dice que está dispuesto a negociar, pero bajo sus propias condiciones. El punto es que el presidente Putin está jugando al borde, a una suerte como de provocación, porque sabe que desde el otro lado cualquier acción implica la Tercera Guerra Mundial y el Kremlin infiere que ningún presidente hoy día en Occidente se quiera hacer cargo de eso. Sabe que puede jugar con el lenguaje e incluso con los operativos militares al límite y que nadie efectivamente va a entrar en aquello. Hoy día el presidente Zelensky pedía de rodillas de que se cerrara el espacio aéreo sobre Ucrania, pero eso implica una suerte de decisión de la OTAN que llevaría necesariamente a Moscú a leer una declaración de guerra y hoy día nadie quiere pagar ese precio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.